De las 292 regidurías plurinominales que el Consejo General Electoral del Estado distribuye este viernes entre 105 municipios, a Mama no se le incluyó porque se repetirán las elecciones ahí, casi la mitad fueron para el PAN con una totalidad de 145 mientras que el PRI le tocaron 103. Aunque el proceso de distribución fue entre ocho partidos que participaron en las elecciones estatales, solo cinco alcanzaron regidurías porque el PSD, PT y Movimiento Ciudadano en su escasa votación no le permitió alcanzar ni una. Los otros partidos que obtuvieron regidurías de representación proporcional fueron el PRD con 22, el Partido Verde obtuvo 16 y el PAN al 6. En Mérida donde ganó el PAN se confirmó como informamos que el PRI obtuvo seis regidurías plurinominales y una el PRD. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.